EFTV Noticias es presentado por The Rejuvenation Bar, revitaliza y rejuvenece. Vivi Spa, V-Box Now, te conecta con lo que más importa. Orlando Salón and Spa. TENGAN TODOS MUY BUENAS TARDES Y SEAN BIENVENIDOS A EFTV NOTICIAS. Hoy comenzamos con información internacional, porque los misiles balísticos usados por Ucrania para atacar a Rusia son de fabricación estadounidense. Así lo confirmó el Ministerio de Defensa rusa este martes. Este sería el primer ataque ucraniano con misiles balísticos de largo alcance con dicho origen. Cinco de ellos fueron derribados y un sexto impactó en una instalación militar, provocando un incendio que fue controlado rápidamente y no dejó víctimas ni destrucciones significativas. Sin embargo, Ucrania no ha confirmado oficialmente los hechos, pero fuentes militares de ese país aseguraron bajo el anonimato al diario digital de Kiev RBK que el ejército de Ucrania por primera vez atacó la madrugada de este martes un objetivo militar ubicado en territorio ruso y que lo hizo con misiles estadounidenses ATAMPS, por sus siglas en inglés. Entre tanto, la confirmación por parte del Kremlin este martes se dio luego de que Vladimir Putin firmara un decreto que permite a Moscú el uso de armas nucleares contra un estado no nuclear si este cuenta con el respaldo de potencias atómicas. Todo esto coincide con los mil días de la ofensiva rusa a Ucrania y luego de que Estados Unidos aprobó que Ucrania usara misiles de largo alcance para atacar objetivos militares en territorio ruso. Por su parte, Estados Unidos condenó la firma del decreto hecho por Vladimir Putin con el cual autoriza el uso de armas nucleares ante agresiones convencionales. La Casa Blanca calificó de retórica irresponsable lo expresado por Rusia y la flexibilización de las normas para el uso de dichas armas. Así lo declaró un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. Cambiamos de tema, ahora vamos a información que tiene que ver con Venezuela y es que se esperan nuevas escarcelaciones en el país. Así lo expresó el director general del Foro Penal, Alfredo Romero. La confirmación la hizo Romero al portal informativo Infobae. Detalló que las escarcelaciones se dieron en Yare 3, Tocorón, Tocullito y la cárcel de mujeres Las Crisálidas. Suministró la relación exactas de las escarcelaciones del fin de semana que cerraron en 143, de las cuales 10 son adolescentes, 6 hombres y 4 mujeres y 133 adultos, 5 mujeres y 128 hombres. Romero aclaró que el Foro Penal sigue verificando quienes han sido escarcelados, pues la información es muy dispersa y no hay una versión oficial por parte del Ministerio Público. Por lo tanto, deben corroborar si cada detenido que sale corresponde a un preso político o es otro tipo de recluso. Esposas e hijos de presos políticos del régimen de Nicolás Maduro denuncian que estos se encuentran aislados y en cautiverio, presuntamente en la sede del SEBIN, en el helicoide, por lo que exigen una fe de vida que les pueda garantizar su integridad física, más allá de unas cartas que supuestamente ellos han escrito, pero que tampoco tienen la certeza de la veracidad de las mismas. Nosotros vamos en un acto de fe absoluta a llevar lo que suponemos que ellos necesitan y hacemos una lista como de mercado que las personas que los cuidan, que ellos llaman custodios, nos dictan, porque supuestamente esas cartas las hacen nuestros esposos y papás, pero no nos las dan, no las leemos. Y entonces uno en un acto de fe dice, ok, díctame, ¿qué es lo que me están pidiendo? Entonces tú empiezas a copiar, ¿no? Vitamina, vitamina, coraspirina, lo que sea. Pero de que están vivos, queremos creer que están vivos, queremos creer que están bien, pero no tenemos la certeza de nada. Y es como siempre decimos, la palabra que define estos días es incertidumbre. Y rehenes son ellos y rehenes somos nosotros, porque cada familia que tiene un pariente tras las rejas es rehén. Aparte, ellos están rehenes y nosotros somos rehenes y acosados, porque nosotras sentimos miedo. Miedo de expresarnos, miedo de movernos, miedo por nuestra familia, miedo porque nuestras palabras puedan perjudicar la estadía dentro de ese sitio horroroso de reclusión. Miedo por dar hasta un ripost en una red social. O sea, es un miedo que paraliza. Triste esta situación. Y ante estos casos de los detenidos, luego de las elecciones del pasado 28 de julio, el exfiscal venezolano Zair Mundaray aseguró que el régimen de Maduro no los tiene presos. Lo que tiene son rehenes para poder negociarlos, tal como lo hacen los grupos terroristas. Si tú en una misma causa, donde hay 20, 30 personas que están detenidas por el mismo hecho, por terrorismo en el mismo barrio, en el mismo lugar, sueltas a uno o dos, no puedes explicar cómo el resto quedó detenido. Y no puedes explicarlo porque cuando le revisaste la causa a uno, todo el resto debería estar libre. Y eso precisamente es otro de los problemas que está teniendo la dictadura. Y esto se le está convirtiendo en una bola de nieve muy grande porque empieza a decir, bueno, si de la causa de mi esposo salió uno, ¿por qué el mío no? Y entonces empieza a generar unas expectativas que van a ser muy difíciles de cumplir porque ellos siempre requieren rehenes. Y esto es importante, sobre todo la audiencia internacional lo entienda. Este tema no es tener presos, es tener rehenes que a la hora de cualquier negociación yo sigo diciendo, yo tengo 500, tengo 1.000 personas, tengo 2.000 personas allí y bueno, para obtener cualquier libertad van a tener que reunirse conmigo. Y definitivamente así funciona, esencialmente como un grupo terrorista y sobre todo Diosdado Cabello maneja esas lógicas, esas lógicas de tener gente guardada, sobre todo y también extranjero, el tema de los niños que ha sido tan brutal, tan grotesco. Fíjate que han buscado darle todo tipo de explicaciones. Esta de Guila Zabapa salió haciendo el ridículo diciendo, no está en edad escolar, ¿cómo que no está en edad escolar? Si la edad escolar no tiene una limitación, ni una restricción por la logna, ni tampoco por la ley de educación, es decir, no pegó una. Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Probea, fue citado a declarar tras ser acusado de un supuesto delito contemplado en la ley contra el odio. Murillo fue citado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para este miércoles, y aunque se le informó de la supuesta comisión de un delito contemplado en la ley contra el odio, la citación no aclara el origen y fundamento de la supuesta investigación que realiza el CICPC, ni la cualidad procesal bajo la cual deberá comparecer. Detalló que carece de elementos formales que comprometen su validez, ya que no suministra la información sobre la ciudad, fecha de emisión de la boleta, y tampoco la identificación numérica que corresponde a una nomenclatura interna de la delegación policial que emite el documento. También carece de identificación del funcionario autorizado para firmar la citación, con su nombre y cargo, porque ni siquiera tiene firma. Probea advierte que esta acción se da en medio de una vertiginosa escalada de abusos, luego del 28 de julio, y de nuevos actos de hostigamiento y amenazas, dirigidas por el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello. Así lo aseguró Probea. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de EBTV Noticias.